En Ibiza nos dimos unos masajes, ¿vale? Vino una persona a la casa que teníamos alquilada y, bueno, nos dimos unos masajes. Algo muy normal, ¿no? Le pagas, te da unos masajes y ya está. Una persona muy profesional. Y nada, nos hizo un masaje a cada uno, todo muy correcto, muy bien. Y luego, Ocho y yo, a Juan, le quisimos tomar el pelo. Y nada, estábamos en el coche hablando de... Oye, ¿qué tal ha ido el masaje? Y yo, pues la verdad es que sí, muy bien, digo... Claro, Ocho y yo estábamos compinchados, ¿vale? Y le digo a Ocho... Digo, no, no, ha ido muy bien, digo... Pero el tema de que te meta un dedo en la boca... El tema de que te meta un dedo en la boca... Yo no lo acabo de entender, la verdad. Y Ocho me decía, pues es verdad, yo tampoco. Pero bueno, ya que lo ha hecho, pues yo digo, pues será parte del masaje. Y Juan miraba así, en plan... Y Juan decía, a mí no me han metido ningún dedo en la boca. Y yo, ¿cómo que no? Digo, será parte del masaje. Y Juan estaba como enfadado, ofendido. Y yo, sí, te masajeas y la cara... Y el dedo gordo, como que lo meto un poco en la boca. Es como una parte de relajación de la India. Lo he leído y a mí me lo ha hecho. Y Ocho decía, bueno, a mí también. Y Juan estaba enfadado porque él decía... ¿Y por qué a mí no me ha hecho eso? Y yo, igual te lo ha hecho y no te has dado cuenta. Porque estabas ahí muy relajado. Y nada, luego le dijimos... Es broma, ¿qué coño me va a meter un dedo en la boca? Vamos, me está masajeando alguien. Y me meto un dedo en la boca y le digo... Oiga, señora, por favor, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Que llamo a la policía, ¿eh? ¿Cómo? Pero el tonto se lo estaba creyendo, ¿eh? Y él enfadado. Pero ¿por qué a mí no me ha hecho eso? Digo, no sé, igual... Yo qué sé, te has visto cara tonto o algo. Yo me fui de casa.